Música Escuché una voz que fue tan dulce, tan mamá Diciendo a mí, hijo, ¿Has tenido suficiente? ¿Estás listo para volver a casa? La voz llegó, fue femenina, direct, para mí. ¿Por qué me estás sufriendo? Pensaba que estaba perdiendo mi mente. Y cuando me miré, cuando estaba cerca de mí, era una mujer hermosa hermosa. Yo recuerdo que c'era una voz dulcísima que me hablaba y que me calmaba como coccolándome. Siempre está a nuestro lado, siempre nos acompaña, siempre nos aconseja. Ella se está ofreciendo al mundo, a la humanidad entera, como la reina de la paz. Música 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 Música